No nos corresponde a nosotros inaplicarla, sino armonizar las normas secundarias con lo que la Constitución dice. Pero lo cierto es que la prisión preventiva oficiosa en nuestro país tiene a miles de personas en la cárcel. La mayoría de ellos son pobres, los olvidados y marginados que no tienen quien los defienda. Y afecta de manera particular a las mujeres. La Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó para el jueves las votaciones de las dos acciones de inconstitucionalidad que impugnan las reformas al artículo 19 constitucional. Estas que ampliaron los delitos que hoy en día ameritan prisión preventiva oficiosa, como delitos fiscales, enriquecimiento ilícito y delitos electorales. Hay que decir que durante la discusión sobre este tema, el ministro presidente Arturo Saldívar, como ya escuchábamos, destacó las miles de personas quienes han estado encarceladas arbitrariamente durante años por esta figura jurídica penal. Tal es el caso, y agradezco que esté con nosotros, de Daniel García. Qué bueno, Daniel, estuviste en la cárcel 17 años de manera injusta. 17 años bajo esta figura de prisión preventiva. Muy buenas noches, Sofía, con el gusto de estar en este lugar y con tu auditorio, muy satisfecho. A tus órdenes. Gracias. Bueno, pues a ver, primero, para que la gente que nos está viendo, ¿cuál es el delito por el que supuestamente te acusaron y el cual nunca pudieron comprobar? Nosotros fuimos acusados hace 20 años del homicidio de la regidora de Atizapán. Yo, junto con el presidente municipal de entonces, fuimos arraigados durante 45 días y después enviados a la prisión de Barrientos, sujetos de una maquinación, de una fabricación que ordenó en aquel entonces, ante su locura de querer ser candidato a presidente de la República, a un gobernador que se llama Arturo Montiel Rojas. Esa intención le permitió generar una estrategia de publicidad, encarceló a varios presidentes municipales, a diputados locales del Estado de México y, pues, la joya de la corona resultó ser Atizapán. Ante esa condición inventaron una supuesta investigación que estaba haciendo la regidora en contra del presidente municipal. Nada más falso, pues eran muy cercanos. Y fue tal el invento, la fabricación de indicios, que al paso de los años, tanto mis familiares como nosotros, pues, fuimos absueltos de delito. Igual el presidente municipal. Y, bueno, pues, esa condición fue la que escandalizó a los organismos internacionales de cómo un Estado se puede atrever a acusar a alguien falsamente y mantenerlo en prisión precisamente por esa razón. 17 años, seis meses. Llegaron después de este tiempo que estuviste en prisión. No pudieron comprobar nada. Justamente, supongo que entre abogados, tu familia y demás se dedicaron a dar a conocer esta información y a esta posibilidad de fabricación de este delito. ¿Qué te dijeron cuando ya ibas a salir? Bueno, fue resultado de una observación que hizo el grupo de trabajo de detención arbitraria y el grupo de trabajo también de tortura de Naciones Unidas. Los dos con sede en Ginebra y de otras manifestaciones, tanto del alto comisionado de Naciones Unidas y de Amnistía Internacional. Ya parece que entonces teníamos el informe de admisibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y todos coincidieron en que una de las reparaciones urgentes que había que hacer era sacarnos de la cárcel a partir del escandaloso caso de que ya llevábamos en ese entonces más de 17 años en prisión preventiva oficiosa sin sentencia. Claro, sin poder comprobar ningún delito. Ahora, ¿qué sigue? ¿Qué sigue en tu vida, Daniel? ¿Qué vas a hacer después de estos 17 años en donde estuviste preso? Y bueno, pues ahora sales en un país totalmente distinto en donde no sé si tengas miedo incluso después de que hablas justamente de esta fabricación por parte del exgobernador en el Estado de México. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en tu vida? Lo que tenía precisamente de la audiencia que tuvimos en Brasil en la Corte Interamericana de Derechos Humanos el pasado 26 de agosto, pues es lo que aceleró la preocupación de un Estado que durante años nunca vio por esa violación y hoy pues están todos apurados por la posible sentencia de Corte Interamericana para eliminar tanto la figura de prisión preventiva oficiosa como el arraigo. De la Constitución que ambos son violador de la Constitución que ambos son violatorios de derechos humanos y muy animados. Nosotros estamos aquí expectantes, por supuesto, pero en activo porque el juicio en Corte Interamericana continúa. Estaríamos en espera de que el próximo 26 presentemos conclusiones, tanto el Estado mexicano como nosotros y en unos meses esperar la sentencia de Corte Interamericana, que sería la 13, quizá la 14, porque el caso Sompáxtle también está previo a nosotros, en la historia de México ante este Tribunal Interamericano. Además, Álex, en un momento, Daniel, como ya lo mencionabas, en donde justamente hoy el tema pues ha puesto en vilo incluso a la propia Suprema Corte de Justicia, porque ya van dos veces que pone esta pausa para poder resolverlo. Hay algunos ministros que ya manifestaron cuál es su postura, hay algunos que todavía se reservan. Y vaya, finalmente el jueves tendremos esta posibilidad de saber qué va a pasar con la prisión preventiva oficiosa en nuestro país. ¿Cuántos compañeros como tú te encontraste en prisión? Pues el 40 por ciento de la población de la prisión es difícil cuantificar porque en las prisiones comunes como donde estaba yo, pues estamos revueltos todos. Hay sentenciados, hay procesados, hay sentenciados y procesados de diversos delitos. Ahí uno convive con secuestradores y con violadores y con asesinos. No hay una separación. ¿Qué te dijeron cuando salías, Daniel? ¿Te buscan? Sí, 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 por supuesto. Yo los casi 18 años que estuve en prisión me dediqué a estudiar, a prepararme y a defenderme. Y entonces eso hizo que todos los días me dedicara a leer y a escribir. Y los compañeros de dormitorio y de celdas, pues su acercamiento conmigo era para pedirme un consejo, leerles algún expediente. A pesar de que no soy abogado, pues interpusimos la mayoría de los recursos que hoy nos tienen en esta condición de juicio. ¿No tienes miedo a ninguna represalia? No, no, hemos vivido condiciones tan extremas. Vivimos en una circunstancia tan en el filo de la vida. Hay sufrimiento de parte de la familia. Claro. Murieron nuestros padres allí. Vimos la muerte decenas de veces a unos metros. Y es tal la condición que experimentamos. Que hoy en día ya lo que hicimos en el juicio de la Corte, esta condición que se vive hoy en México se debe en gran parte, si no es que en toda parte, a lo que iniciamos nosotros en la Corte Interamericana. Nuestro caso es el referente para haber iniciado y haber apresurado la Suprema Corte de Justicia a estas condiciones. Y estamos satisfechos de eso y eso nos da para caminar sin preocupación alguna. Hoy en día nuestro objetivo era limpiar nuestro nombre, entregarlo a nuestros hijos a modo de cómo nos los entregó nuestros padres. Y creo que vamos por buen camino y ya lo demás, que pase lo que pase. Estamos muy satisfechos de nuestra actualidad. Y sobre todo de estar acá, de este lado, en esta libertad. Sí. Como sea, pero es nuestra libertad. Daniel García, gracias por haber estado y compartir con nosotros esto. Y eres, por supuesto, un personaje importante en este momento más que nunca en materia de prevención, de prisión preventiva. Y bueno, pues estaremos esperando a que este 26 de septiembre nos digas cuál fue la sentencia que se da desde la Corte Interamericana. Gracias por haber estado con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, Sofía. Con el gusto. Gracias. Buenas noches. Gracias.